¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a contar textos, palabras que comiencen con una letra, por ejemplo miren miren acá tenemos el enunciado del primer ejercicio que nos dice contar los nombres que comiencen con la L, asimismo también podemos contar los nombres que comiencen con la M o con la A, la S o cualquier letra, ojo nosotros también podemos contar podemos sumar apellidos o nombres o textos que también terminen pueden terminar en una palabra o pueden terminar en alguna letra no eso ya depende del ejercicio también podemos contar específicamente apellidos por ejemplo y como último ejercicio miren tenemos acá contar todas por ejemplo las la letra A que contenga los nombres y apellidos no vamos a contar todas las as por ejemplo de este rango miren este tipo de ejercicios que vamos a ver el día de hoy generalmente se encuentran o siempre lo vamos a ver en prácticas en exámenes de excel antes antes de comenzar con esto tú puedes descargar miren esta pequeña plantilla para que puedas practicar mirando este mismo vídeo si gustas el link te dejo en la descripción de este mismo vídeo para que tú puedas practicar como ya te había dicho mirando este vídeo bien vamos a comenzar con esto miren si nosotros queremos contar por ejemplo en este caso los nombres de la izquierda que comiencen con la letra L miren si quieres contar palabras textos celdas que comiencen con una letra o palabra nosotros siempre vamos a utilizar un comodín miren este comodín básicamente es el asterisco no este asterisco que ven acá nosotros lo utilizamos también para multiplicar miren lo encontramos acá está nuestro teclado miren lo podemos encontrar acá a ver voy a acercar un poquito acá está miren el asterisco no para las personas que no saben de repente no saben dónde se ubica este es el asterisco bien vamos a hacer un pequeño ejemplo este asterisco es un se llama un comodín ok se llama un comodín y no solamente lo puedes utilizar para contar también lo puedes utilizar para sumar para realizar búsquedas para con condicionales etcétera este comodín en realidad es muy útil cuando tienes este tipo de ejercicios no sumar contar buscar por ejemplo textos que comiencen con la L que comiencen con la m que termine en una letra palabra etcétera bien vamos a comenzar con esto miren al revés sencillísimo acá me dice a ver voy a alejar un poquito acá me dice a ver a ver creo que ahí a ver acá me dice contar los nombres que comiencen con la L acá miren acá vamos a contar todos los nombres que comiencen con la L miren si yo pinto voy a pintar acá de color rojo tengo uno acá este que dice lucho córdoba por acá tengo lucía miren ahí está también tengo lucía y nada más no en total son solamente miren solamente son dos palabras o dos textos que comienzan con la L entonces vamos a ir acá ponemos igual llamamos a la función contar contar puntos si esta función en realidad es muy pero muy sencilla de utilizarlo miren solamente te pide dos entradas solamente te dice ingresa dos datos y vamos a contar el primer dato que vamos a ingresar es el rango o sea donde tú quieres contar donde quieres contar los nombres que comiencen con la L el rango entonces va a ser todo miren todo este rango de nombres no los nombres y apellidos puede acercar un poquito ponemos punto y coma y acá viene el criterio miren el criterio es que comience con la L vamos a poner una comida y miren nosotros vamos a poner la letra con la que queremos que comience la L miren ahí está la mayúscula y vamos a tener que poner el comodín asterisco cerramos comida cerramos paréntesis lo que le estamos diciendo acá es simplemente lo único que me importa es que la primera palabra comience con la L el asterisco significa cualquier otra cosa ok o sea solamente le estamos diciendo que contenga la primera letra de la palabra a la izquierda la letra L el asterisco o sea no me importa lo que haya hacia la derecha no miren apretamos enter y tenemos el número 2 ok ahí está el número 2 de igualmente de igual manera perdón también nosotros podemos sumar en vez de contarnos pero vamos a contarnos en este ejercicio miren tenemos dos acá está mire tenemos acá a lucho córdoba y lucía vela 2 si por ejemplo a carlos le voy a quitar los 6 le voy a ponerle simplemente para el ejemplo mirar los no presionó enter y miren y ya me sumó me acaba de sumar 3 bien así funciona esto voy a volverle a su nombre ahora a ver si era arriba acá acá hay un ejercicio más miren me dice contar los nombres que comience con m vamos a repetir el ejercicio igual contar puntos y abro paréntesis y el rango donde voy a contar acá selecciono todo el rango de la izquierda nuevamente punto y coma pongo comillas y miren con que va a comenzar con la m luego pongo el asterisco porque no me importa o sea a la derecha no me importa la derecha que contenga o sea o sea cualquier cosa parece hablar el asterisco cierro comillas cierro paréntesis gente existen tres vamos a ver vamos a contarlo ninguno ninguno acá están los marcos mario 2 y miling tenemos 3 bien ahora sí ahí están los 3 vamos miren vamos acá con otro ejercicio para que se den cuenta cómo funciona el asterisco me dice contar cuántos apellidos terminan en ese o sea quiere que nosotros contemos miren los el texto o la palabra al final o sea que terminen con es entonces ya sabemos qué función utilizar igual contar puntos y miren abro paréntesis me pide rango seleccionó todo el rango ya sé que ese rango punto y coma abro comida y me pide el criterio miren el criterio es que termine en ese ok en ese si yo le pongo miren el asterisco antes de la s le estoy diciendo que hacia la izquierda o sea no me importa qué texto contenga no simplemente que termine en ese cierro comillas cierro paréntesis en terminen dos miren la diferencia cada dos veces clic el asterisco está a la derecha ok por qué porque no me importa qué caracteres contenga hacia la derecha pero que si comienza en m cosa contraria acá dos veces clic no me importa qué caracteres pueda haber hacia la izquierda pero lo que sí me interesa es que termine en es bien presionó enter miren tengo dos vamos a buscarlo ese miren acá hasta gonzález tenemos uno valles tenemos dos no y de ahí no existe más si a este sánchez le ponemos ese miren le quitamos la zeta ya no va a ser dos obviamente va a ser tres enter y miren ya cambió a tres no porque porque termina en ese el asterisco miren el asterisco va a la izquierda ok para que la terminación sea en ese vamos con otro ejercicio miren vamos con otro ejercicio me dice contar cuántos tienen el apellido los años en este caso vamos a poner igual llamamos a la función contar puntos y abrimos paréntesis me pide rango el rango es todos esos datos bien nuevamente punto y coma y me pide el criterio me pide contar miren todos los que contenga lo sano si yo pongo entre comillas y por ejemplo la palabra lo sano cierro comillas cierro paréntesis sin asterisco sin el comodín enter miren me va a salir cero pero miren pero acá está no tengo acá lo tengo acá lo tengo acá y a ver a ver solamente dos y tres existen tres los sanos entonces el asterisco donde lo pondríamos no miren dos veces clic yo lo voy a poner adelante ok o sea le estoy diciendo que al final me contenga solamente lo sano bien no me importa lo que vaya a la izquierda simplemente me importa que exista la palabra lo sano al final vamos a presionar enter me salta dos miren me salta dos pero yo no tengo dos yo tengo 1 2 a ver a ver a ver y me estoy olvidando uno creo que está más abajo a ver vamos a contar acá uno si acá está mire acá lo tenemos tenemos 1 2 y por acá a ver al final tenemos otros los sanos y acá tres existen tres pero sin embargo miren me está me estaba contando solamente dos porque porque le estoy diciendo que termine en los sanos y los que terminan en los sanos quienes son son carlos los sanos miren al final y marcos los sanos pero si nos damos cuenta acá miren acá hay un apellido en el medio o sea no está terminando en los sanos entonces nosotros dos veces clic venimos acá y le ponemos un asterisco al final con eso le estamos diciendo no me importa si está al si está al medio o si está al final o al inicio no o sea no no estamos tomando en cuenta lo que está a la izquierda ni lo que esté a la derecha pero si el asterisco no está al final le estamos diciendo exactamente que tiene que terminar toda esa celda en la palabra los sanos y ponemos un asterisco más si ponemos un asterisco al inicio y ponemos un asterisco al final le estamos diciendo que se ubique donde se ubique la palabra lo sano que te cuente entonces enter y miren tenemos tenemos tres bien así funciona prácticamente esto no hay un ejercicio más miren hay un ejercicio más acá me dice contar todas las a que contengan nombres y apellidos o sea miren en todo este rango nosotros vamos a contar simplemente cuántas as existen y yo lo voy a voy a crear al toque miren acabo voy a crear así rápidamente puede poner vela por acá voy a poner no sé lucía y por acá voy a poner marcos en estos tres datos vamos a contar ok solamente en estos tres datos para contar miren cuántas as existen existe una existe dos y existe tres bien bien una dos tres pero miren 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 acá por ejemplo acá tengo tengo dos palabras nombre apellido por ejemplo una dosas y tresas qué pasa si yo pongo esto igual contar puntos y el rango va a ser solamente esta celda punto y coma miren el criterio le voy a poner asterisco y asterisco al final no o sea supuestamente ahí me debería contar cuántas as una dos tres presionó enter y miren que solamente me cuenta una a se está quedando acá en la primera palabra entonces la función contar puntos y con los comodines asterisco al inicio es que asterisco al final no me va a servir ok no me va a servir porque se está quedando solamente en la pila en la primera palabra para este tipo de ejercicios donde tú quieres contar por ejemplo en todo un rango miren vamos acá acá como nosotros contaríamos miren podemos hacer una pequeña jugada un pequeño truco que normalmente se hace casi todos conocen este este truco cuando ya te agarras con este tipo de ejercicios no miren si ponemos igual llamamos a la función largo vamos a llamar la función largo por ejemplo acá simplemente selecciono el nombre enter me arroja el número 6 porque porque el largo miren el largo te devuelve el número de caracteres vamos a contar 1 2 3 4 5 6 se dan cuenta que me está contando todos los caracteres si yo por ejemplo a este le doy un espacio miren acá hay un espacio acá voy a borrarlo entre 6 acá el número 6 miren doy un espacio enter y 7 me cuenta también espacios bien lo que vamos a hacer miren para saber por ejemplo cuántas as existen por ejemplo en marcos vamos a ver acá ya tenemos el largo el número de caracteres lo que vamos a hacer a continuación mira lo voy a hacer abajo voy a poner igual y vamos a llamar otra función esta función se llama sustituir bien la función sustituir lo que nosotros hacemos acá es un pequeño truco sustituimos a ver perdón perdón se está moviendo voy a dejar un poquito esto sustituimos por ejemplo el carácter buscado va a ser la no vamos a sustituir todas las as por un vacío y al final lo vamos a volver a contar pero le vamos a restar el largo sin sustituir o sea prácticamente hacemos esto miren copiamos y lo voy a pegar acá ok por ejemplo a ver perdón pero un control se control v vamos a sustituir la a miren voy a eliminarla y me va a quedar así con una fórmula voy a sustituir a la y me va a quedar sin la y lo que hago es contar todo esto menos contar todo esto y ahí me va a arrojar el número de as que contenga por ejemplo la palabra marcos no pero también lo podemos aplicar a un rango ya lo vamos a hacer voy a eliminar esto miren igual sustituir abro paréntesis selecciona el texto punto y coma y busco qué palabra quiero sustituir por ejemplo la a entre comillas la a cierro comillas punto y coma y me pide el texto nuevo o sea miren simplemente dos comillas para que sea un espacio para que no existe espacio simplemente para que me elimine a la cierro paréntesis enter y miren ya lo tengo no entonces si yo resto por ejemplo el número de caracteres 1 2 3 4 5 6 menos 1 2 3 4 5 entonces voy a tener el número 1 que significa está anunció por si el nombre fuera por ejemplo si maracos entonces miren cuántos caracteres son 1 2 3 4 5 6 7 y acá son 1 2 3 4 5 7 menos 5 vendría a ser 2 entonces de esa manera sabemos que tenemos 2 así funciona bien vamos a hacerlo acá miren ahí está sustituir ahora vamos a unir a los dos miren voy a restar largo menos o sea el número de caracteres menos miren vamos a poner acá sustituir pero este texto punto y coma comilla punto y coma comilla la a comilla punto y coma y vacío miren hasta ahí ya sé que esto me va a sustituir y voy a tener el resultado que está abajo no acá el que es la m r cost pero a esto nuevamente le vamos a contar miren le contamos acá también le contamos pero y así la a no presionamos center y miren tenemos uno si yo por ejemplo se le pongo así voy a tener dos si yo le pongo al final a voy a tener tres no pero qué pasa cuando nosotros miren trabajamos con rango con por ejemplo voy a poner acá miren acá por ejemplo voy a poner igual largo miren solamente el largo uno si selecciona una celda cierre paréntesis enter me arroja el número 12 ok le voy a ser más grandecito esto me arroja el número 12 pero si yo selecciono el largo y quiero contar de todo esto miren presionó enter y me dice un desbordamiento porque porque no podemos utilizar la función de esa manera no dos veces clic no podemos contar en un rango pero si le damos suma miren si le damos suma al cerramos paréntesis acá y al final enter entonces si me va a sumar todo miren todos estos rangos entonces ya sabemos ya sabemos el largo dos veces clic pero ahora le vamos a restar a la suma del largo pero esta vez ya el largo le va a contar al sustituir no que es exactamente lo mismo seleccionamos todo el rango miren seleccionamos todo el rango punto y coma y me pide texto original miren me pide texto original a ver a ver perdón texto original comilla la a ver cerramos comilla punto y coma y el texto nuevo por que me elimine ok simplemente dos comillas cierro paréntesis cierro paréntesis enter me pide una corrección parece que me faltó un paréntesis le damos en sí y miren tenemos 24 no si yo pongo una al final enter 25 si o borro miren una a 24 borro otra a 23 no y de esta manera miren tenemos acá la fórmula es exactamente la misma que hicimos al inicio pero como estamos trabajando con rangos le agregamos la función suma no y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte no conmigo serás acá y nos vemos hasta la próxima